Buenas tardes, primero que nada agradecer a Incuna, su apoyo y cooperación por permitir nuestra participación en estas jornadas de patrimonio industrial. Anteriormente habíamos participado en el año 2017 y pues expreso mis saludos cordiales a Incuna y especialmente como dije a Miguel y a Galia, por todos sus apoyos. Lamento mucho que no podamos compartir la presentación, pero bueno, hay problemas en este sentido. El Ecomuseo de Paria es un proyecto que se inicia en el año 2014 y que en medio de las enormes dificultades económicas, sociales y políticas por las que atraviesa Venezuela, está proponiendo un plan de acción y conexión con la comunidad de la península de Paria. La idea del Ecomuseo de Paria en Venezuela se sustenta fundamentalmente en los principios que los franceses Georges Riberia y Jum de Barim, considerados como los padres del Ecomuseo, elaboraron partiendo de que un Ecomuseo es un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio sustentado en la participación de los habitantes y en el crecimiento, bienestar y en el desarrollo de la comunidad. Para el Consejo Internacional de Museos, ICOM, un Ecomuseo sería una institución que gestiona, estudia y valora con finalidades científicas, educativas y en general culturales, el patrimonio global de una comunidad específica incluido el ambiente natural y cultural del medio. De este modo, un Ecomuseo es un vehículo para la participación activa en la proyección cívica y en el desarrollo colectivo. El Ecomuseo de Paria está ubicado, como dije anteriormente, en Venezuela, específicamente en el estado Sucre, que se encuentra geográficamente en el extremo nororiental del país y tiene una superficie aproximada de 11.800 kilómetros cuadrados. El territorio del Ecomuseo de Paria estaría conformado inicialmente por los municipios Arismendi, Bermúdez, Benítez, Cajigal y Libertador de ese estado, está en el estado en la parte nororiental del país, que ocupa aproximadamente unos 5.364 kilómetros cuadrados. El objetivo general del Ecomuseo de Paria sería contribuir al desarrollo sostenible de la región de Paria y dentro de sus objetivos específicos se cuentan, establecer las alianzas necesarias con los actores sociales, ambientales, económicos y turísticos de la región de Paria, vincular el proyecto del Ecomuseo con la comunidad local para lograr su participación en la gestión y promoción del mismo, preservar el patrimonio cultural y natural de la región de Paria, aproximar el patrimonio cultural y natural a todos los visitantes del Ecomuseo y dentro de una de sus prioridades está recuperar el patrimonio industrial relacionado con su principal actividad, la principal actividad económica del territorio en el cual se involucra el proyecto del Ecomuseo, que es el cultivo del cacao. Además, por supuesto, de poner en valor el patrimonio industrial vinculado con el lago de asfalto de Guanojo que se encuentra dentro del territorio del Ecomuseo de Paria. En Venezuela existe como antecedente el Ecomuseo de Paria la creación y puesta en marcha del Ecomuseo del Caroní, que se creó, se fundó en el año 1998, el siglo pasado, y se fundó en dos ámbitos. Uno definido como interno, donde se encontraba el edificio del centro de visitantes y su área de influencia, con un total de 10 hectáreas, el Parque de la Llovisna con 20 hectáreas y el ámbito externo con la cuenca del río Caroní, con una extensión de 92.170 kilómetros. Quizás el Ecomuseo del Caroní es el antecedente que exista en Venezuela en relación a la creación de Ecomuseos. Esto es una creación muy reciente en nuestro país. En relación a las iniciativas de turismo industrial en su territorio, el Ecomuseo de Paria presenta cuatro centros de interés identificados con los planes para desarrollar un turismo industrial sostenible en el territorio que ocupa el Ecomuseo de Paria. Esto sería una empresa denominada Chocolate Paria, la otra sería la Hacienda Altamira, que es una hacienda donde se instala la empresa de destilería Carupano, que es una productora de ron. La Hacienda Agua Santa, que es una hacienda cacahotera, tal como la Hacienda San José. Y el Lago de Asfalto de Guanoco, que aun cuando no está activo, en este momento constituye un legado industrial de enorme importancia para el Ecomuseo de Paria, y por ello hacemos esfuerzos para poner su valor patrimonial y cultural. Decirles que cuando hablamos de turismo industrial nos estamos refiriendo básicamente a la modalidad del turismo cultural, que implica visitas a infraestructuras industriales, empresas en activo o no, que ofrecen una experiencia educativa y de valoración del patrimonio industrial que nos permite conocer la realidad de un territorio en su visión histórica, productiva, relacionada con la memoria del trabajo de sus habitantes. Por supuesto que la visita también nos sumergen en los procesos productivos y en el descubrimiento de olores y sabores a través de catas y degustaciones de los productos. En el caso particular del Ecomuseo de Paria, como le señalaba anteriormente, una de las prioridades del proyecto del Ecomuseo es recuperar y poner en valor el patrimonio cultural a través del turismo industrial que permita conocer la realidad del territorio, su historia y la actividad económica, ya sea visitando, en este caso, una industria viva, como son las haciendas del Cacao mencionadas anteriormente, las empresas roneras, en este caso de estelería carújano, y por supuesto los paisajes culturales, industriales e instalaciones que han cesado su actividad productiva, que es el caso del lago de asfalto natural de Guanoco. Me voy a detener, ya que no tenemos imágenes lamentablemente, en el lago de asfalto de Guanoco, que es uno de los hitos del Ecomuseo de Paria en relación a su patrimonio industrial. El lago de asfalto de Guanoco está ubicado en el municipio Benítez del estado Sucre, en el extremo nororiental de Venezuela, tiene unos, este lago de asfalto se encuentra a unos 13 kilómetros aproximadamente del noreste del pueblo de Guanoco, y tiene una extensión de unos 4 kilómetros y una profundidad media entre 1.5 y 2 metros, y durante casi medio siglo, entre el 1885 y 1934, su explotación estuvo en manos de la New York Bermudez Company, quien exportó todo su asfalto que producía en el lago hacia Estados Unidos y Brasil a partir del 1901. Desde el Ecomuseo de Paria consideramos, en virtud de lo acordado en la Asamblea General del Chichí, que tuvo lugar en Moscú en el 2003, conocida como todos los los saben, la carta ninjita allí sobre el patrimonio industrial, que el paisaje cultural conformado por el lago de asfalto de Guanoco, reúne valores patrimoniales por su significación histórica, social, ambiental y procesual, que la hacen merecedora de considerarse un patrimonio industrial de indudable importancia. Paso a comentar un poco la historia industrial de ese pasado, y por ello leo textualmente un interesante y fascinante relato publicado en las actas del II Congreso Científico Panamericano. Esto fue estas actas desde 1916-1917, donde se trata de los apuntes sobre la riqueza mineralógica de Venezuela, por Germán Jiménez, que era jefe de la Sala Técnica del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, para ese entonces. Dice, en Venezuela existen 20 concepciones de asfalto vigentes, pero el yacimiento más importante y el único explotado en la actualidad es el de Guanoco. El lago de Guanoco está situado en el estado Sucre, como a 40 kilómetros en línea recta del Golfo de Paria, y a más de 100 kilómetros del mismo Golfo. Ningún, según, por los mismos, perdón, y a más de 100 kilómetros del mismo Golfo, por los caños de San Juan y Iguanoco. Ruta, esta última usada por la compañía para la exportación del asfalto. Ningún terreno sólido se encuentra antes de llegar a Guanoco, donde comienza repentinamente la cadena de montaña que se extiende de este a oeste. Hacia una orilla del Guanoco se levantan casi del agua, pequeñas colonias, como de 300 metros de altura, aquellas colinas han sido utilizadas por la empresa New York Bermudas Company para situar sus viviendas, oficinas y talleres y los obreros allí empleados, que pasan de 500. Han construido también sus casas en la comarca, formándose en el pueblo conocido con el nombre de Guanoco. El lago de asfalto es una gran superficie plana de forma irregular, que tiene como 3 kilómetros de norte a sur y de 1 y medio de este a oeste, limitado, limitando en todos sus entornos por terrenos cenagosos, existiendo solamente al norte una pequeña colina, que a comienzo de la serranía se extiende allí de este a oeste. Y luego, para ya ir finalizando, en el patrimonio industrial del lago de asfalto se señala, descripción de las instalaciones y de los métodos de explotación que han implementado la New York Bermudas Company, establecimientos existentes en los alrededores de las oficinas de aquella compañía, a saber, un muelle sobre el caño Guanoco para el embarque del material, almacenes, planta eléctrica, aserradero y espacios habilitados para depositar el asfalto. De allí parte una vía férrea hacia la mina, que tiene una longitud de cerca de 13 kilómetros destinados a transportar el asfalto desde el lago hasta las propias embarcaciones a menos de un kilómetro del muelle a lo largo de la vía férrea. Se hayan instaladas las viviendas de los empleados de la compañía, oficina, las habitaciones del médico y la fábrica de hielo. Y a 60 metros, más o menos, de esta serie de edificios, se ha levantado una gran construcción para el servicio de los geólogos empleados actualmente en la exploración de la fuente de petróleo a las unidades del lago, que dista a unos 10 kilómetros de Guanoco. La compañía ha levantado una planta de refinación y de almacenaje. En relación a estos patrimonios industriales que he mencionado, en el caso de las haciendas de cacao, la empresa destilera Roncarupano y el lago de asfalto de Guanoco, proponemos desde el Ecomuseo de Paria la posibilidad de la puesta en valor, la revalorización de un patrimonio industrial que lamentablemente está improductivo desde 1914, pero que representa y tiene una significación ambiental, histórica, cultural, industrial y procesual demasiado importante, no solamente para Venezuela, sino para la recuperación de una zona que en este momento sufre de grandes carencias de infraestructura, grandes carencias de salud y proponemos en efecto que podría, en el marco de las alianzas estratégicas que formalicemos con amigos y empresas e instituciones similares, la valorización del patrimonio industrial del lago de asfalto de Guanoco. Muchísimas gracias en nombre del Ecomuseo de Paria y de todos sus colaboradores a Incuna por permitirnos durante este breve tiempo expresar nuestro plan de acción en relación a la recuperación del patrimonio industrial que se encuentra en el territorio del Ecomuseo de Paria. Muchísimas gracias y buena suerte.